ya chicos estamos acá en fornite modo de rendimiento me acabo de acordar que sólo me queda creo que 15 llegaba el espacio va a ser un problema vale pero no sé voy a darles porque luego dirás porque cambié la resolución desde windows cuando el juego ya estaba abierto y lo puse pantalla pantalla completa de ventana así que hay que tenerle fe de que pues es 4k hay que tenerle fin hay que tenerle fe de que es 4k y parece que sí no porque a ver si el de 30 es entre ti no es que sea una super gráfica pero yo al menos sé que 1080p me sobra gráfica o sea 70 por ciento yo lo veo creíble que me digas si es 4k debería sacar 100% pero bueno sabemos que windows 11 a mente sus jugaditas de windows 11 pero aquí manco soy con estas en eje gracias por activarte rápido este cometa zona de nieve el guante subcerro la verdad es que como fuera 4k la única forma de ver es eso es cuando cambiamos de resolución y ya yo haré mi cálculo no diré nada, voy a trolearla con el sniper ah que no es el sniper normal es el sniper que dispara con media hora de retraso ah ahora me encanta construir ¿Con qué me sento? Con la escopeta que tengo yo, ¿no? Si yo le hago quince y ahí me hace cien. ¿Qué pasa? ¿Nieve? A ver, Bok, yo a ti no te he hecho nada. ¿Y esta que se tira con eso? ¡Au! Ese sí es humano. ¿Te gustó? ¿Qué tal estratega desapareciéndose? Creo que con la 3080 también me sobra la gráfica, yo no me acuerdo. Antes se podía poner cualquier resolución de acá, ahora resulta que se buguea. Esto es 1080p, ¿vale? Por si acaso. ¿Se nota la diferencia? Creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí está en 4K. Miren, vamos a 37 de gráfica, 40% de gráfica. Y... Y vamos a más FPS, así que yo creo que sí o 4K. Quería poner 1.440p porque no es 1.440p, pero pues no me deja darle click, no me deja darle click para confirmar. Ah, que dejé mi escopeta. Vale. Yo vi que mataron a alguien por acá. Que no puedo evitar de agarrar esta escopeta, es que es muy buena. Yo no he probado Valduran, ¿eh? Y me pregunto cuántas FPS me quitará en Valduran. Porque en Valduran también se solía anotar la caída de FPS a diferencia de Windows 10 con el 11. Oh, 500 FPS, ¿eh? No está en la OSHPAC, acá estás. Ah, vale, la ciudad está por allá. Me he venido por acá, creo que te he comido una vuelta. Tota. Tampas vacío que vi directos hasta la gente, solo quedan 15, bro. Solo quedan 15, ¿eh? Solo quedan 15, ¿eh? Mira, que hay una motito. Así que, solo quedan 15, ¿eh? Sí, sí. Creo que no se han dado cuenta que no tengo max Ah, y también tiene lo mismo ¿Hay otro? Sí, hay otro Sábate, lo más Oh, mierda ¿Quieres pelear o me quieres tumbar? No sé por qué por el juego lo veo raro Bueno, vamos bien Pasemos a 1440p Vale, estamos en Fornite 1440p Supuestamente porque me para trolleando No, creo que se hable Windows 11 Pero pantalla completa no la puedo poner Tiene que ser Solo puedo poner 1880p pantalla completa En 4K no me deja En 1440p no me deja O sea, al menos en este juego Porque los que te siguen Bueno, no he testeado ni un juego pesado Creo con Windows 11 Solo Fornite Y sí, solo Fornite creo Ah, Fornite Claro, Fornite, el Reman Y el Shadow of the Tomb Raider Mira, hay una llamita por ahí Pero no hay armitas Yo creo que sí es 1440p Y el 4K casi Primero como he testeado Si ha sido 4K Demostración Me va el 60% de gráfica Creo que en 4K iba como 80, ¿no? 20% más Sí Creo que sí Damos 300pp Yo creo que sí Ahora en 4K porque no saca más pp No sé Yo tampoco lo sé Limitación del juego Puede ser CPU vamos 38% Muy guapo la verdad 40% Gráfica 50 Acá sacamos 260 Porque hay más zonas Lejos que hay Para ver Tengo que saber cuál es Yamana, ¿no? Vale, ¿es una misma arma? No, estas otra, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, no A puro pico Llama a puro pico Muy fino A ese sitio Muy fluidito Miren, creo que sí se nota la diferencia Vale, no que hay en el mismo lugar Pero en el test Que lo hice primero para el procesador Llegamos hasta 500 600 FPS Por la zona de allá, ¿vale? Y acá en el Windows 11 Con el direct Para 1080p Ni siquiera nos apegamos O sea, llegamos Llegamos a 500 Pero Hay mucha diferencia El problema es que Windows 11 Va a tener Para la final Le va a ser el estándar Es el problema Queda quizás un año Para que Windows Para que Windows 10 Ya deje de tener soporte Esto es feo Porque a las finales Es un Windows Que ya te termina Termina aceptándolo Porque al principio Tampoco a la gente No le gustaba Windows 10 Prefería el Windows 7 ¿Por qué? Porque consumía más el 10 Para esas PC de esa época ¿No? Ahorita pues ya vas bien Ya no quieres pasarte ese Windows Y te terminas forzando A ponerte otro Que te quita FPS Recuerdo que la gente hacía Comparativa de 10.7 Y pues los FPS Iban caché Pero esta vez no es así 500 FPS Es que en 1440p Lo raíz es lo raíz Que vas muy bien En 1080p En 1440p Porque en 4K Te sobra poder Y no No el juego No te deja sacar más FPS Eso es lo que se me hace raro a mí Yo de tanto con un juego Fortnite Ya ni sé de dónde estoy parado Últimamente somos Si es go Debería estar En la de la espada No la veo Bueno Quiero la pistolidad A ver cuánto de daño Puedo pegar Ah, quiere dos llaves Ahí da más Entonces Quiere dos llaves Para pistolitas Que es exótica Ahí viene arriba de todo Creo Está saltando bien Happy La miércoles Oh, what the fuck ¿Qué fue eso? Que falso Mucho brillo Sobre mi imaginación También pesa ¿Saben cuándo siempre viene preparado de gimnasio? Son sin libras Son inquilitos Uff, qué rico A ver Vamos a sentarnos Un poquito bien A ver si sacamos Una partida Más o menos Aceptable Au ¿Dónde estás? Mira cómo se cubre ese box Y yo le pido el gol Sin nada de armas Miren 300 FPS Acá en pisos picados Es pisos picados Creo que de todos los pisos picados Que crearon Que no eran pisos picados Pero bueno Era referencia O zonas similares A pisos picados Creo que esta es la que menos tuvo Aceptación No, no, acá hay mucha gente acá Pero está claro Está que cae mucho En el nuevo a zonas Que hay como de copres Así En el mapa Uy, 400 FPS Por un momentito Mira, mira Mira, mira Así Mira, así 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 Bueno Que se me maté O sea En todo el testeo Nada mal Te digo Gritas tarde La niña De las heladas Es de madrugada Estoy de madrugada ¿Dónde está cayendo La gente más? Aunque sea Con estos Bocuapel A ver que me queda Aja Unito Estás calentando Me oscuro Me oscuro Me oscuro Me oscuro Ahí está el lago Plata Ahí está el lago El plato ¿Me quieres? Le hago el plato Pau, 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 pau Pau, pau Pau, pau Tu casa Es buenísimo Matando a Bocuapel Tengo que más mango Que yo Vine acá Como para ver Si encontrar a gente Pero está más vacío Así que vamos a ir A otra zonita A ver que son No sé por acá Zonas nuevas Están lejanas O sea La más cercana Es la de acá Está re contra Lejos Esto es llave para queso Ahora Estoy comenzando A escuchar El resorte De De mi teclado Del space O sea La verdad es que si es go Casi no se utiliza El espacio Así que Hasta acá De frente Pues las teclas Sufren mucho Por lo que salta Lleitas Enseñame la fuerza No le hago nada Pero los zancudos Están que me pican Trata que aprovecha El sable de luz Ah Tengo poderes Oye Nunca utiliza los poderes Siempre me agarra los espadas O no sé Pues acá Mi sable Acá Que borroso Ya tengo un sueño Oye ¿Dónde está el mapa? Más perdido ¿Dónde estoy? Vale Vamos acá Aunque sea Encontrarme con los box Para dispararles Ahí un poco Buah Esa buildileta Estuvo guapa ¿Este Hice el cable ¿Por qué es? Ya Pa 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 Si Tengo Pa Pa Cha Pa 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 Son más mancos que yo Si Me Ta Pa O sea, con alguien me pelle, pero tengo que me pase hace rato y no me pello con alguien. Esta pelea fue épica. Ese es mi skin. Ese es imbécil ya. No tiene gas mi moto. Ese es mi skin, pero esta es muy estúpido. Ese es un poco. Vamos a ver unas cuantas. Hay que tener un poco de proteína. Ahí esta. Vamos, dale. Uah, uah. Les juro que veo borroso Tengo sueño Será mi última batalla Tiene la spaz dorada encima Es bueno que no me arrogan zapipazos Yo tuve una batalla un poco emocionante Puso resistencia Pero nadie puede poner resistencia contra Quiero gas Vamos a ir allá Dame mi impulso Uy mamá casi me caigo Joder tu mamá Madre mango Miren tengo una duda ya Porque me va tan bien Que hasta yo pienso que Yo pienso que también 440p 470 480 490 500 Hay que cargarlo de acá ¿Vale? Probamos el uso de la gráfica Acá 70 Por ahí El de T6 Ya cargó todo 500 FPS Voy a pasar a 1080p rapidito Y vamos a 540 Pero con 50% de FPS 560 Si hiciera 1440p El uso de la gráfica es inferior Y fluctúa más los FPS Si era Si era Si era Si era De asientos maquillitos Te paramos Como esta miedo Troll Pues ni siquiera Yo se que es Kiss Kiss Sigue arriba Un succeed Para mirar de arriba Se vi que alguien se tiró Creo Se acaba de tirar Creo este tiro para el agua ¿no? ¿dónde estás Jedi? Que rico, miren como se spamean entre todos, vámonos Me voy a agarrar por la espalda Me voy a agarrar por la espalda bro, me voy a agarrar por la espalda Que te vas a cubrir de la fuerza no webe Un ratón ahí, un ratón ahí Uy, un chamanos, veo un borroso que no, mira y me caigo solo Jejejeje, no puedo evitar ya El otro se fue en vez de quedarse a pelear Ahí está la respuesta Oh miércoles Fuera Tiene la habilidad esa eh Mano que agradezca que no tengo un rifle normal porque hubiese tenido un rifle normal hubiese matado en el aire Que está arriba mío, las mamadas eh Si me hace impulsa mal ¿Dónde está? Está por ahí azote Mano, me confundí, saqué cuchillo bro Estoy vivo de suerte Este no era, no, si era este Porque tenía cara de De ese monstruo de stringer teams Algo así Así que como pasar De esa cara no era Carajo Ya no va a volver eh Más no Que no se puede poner suelo acá Creo esto Soy una bestia eh Más que construye Y se pone cuando ya salte Parece trolleo la partida La partida parece trolleo Ay 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 Ni siquiera puse mi pari Ni siquiera puse mi pari